Música Madre mía, que estás en los cielos Envía consuelo a mi corazón Cuando trice, llorando te llame Tu mano derrame, feliz bendición Luna bella, de eternos fulgores Manoco de flores, de aroma inmortal Embalsame mi pecho doliente Y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente Tu luz celestial Embalsame mi pecho doliente Y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente Tu luz celestial En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo El amor, la misericordia, y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo, nacido de la Virgen María Estén con todos ustedes Un saludo muy cordial para todos en este día Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Qué bueno que estemos aquí alrededor de la Mesa del Señor Yo quiero invitarlos para que pongamos en el altar Nuestras intenciones De manera especial, oramos en este martes Por la salud y el bienestar De la familia López Lotero y Amistades Nos unimos a la intención de Sermira López Hoy celebramos en la iglesia La memoria de Nuestra Señora de los Dolores Hoy contemplamos a la Virgen Madre junto a la Cruz Hoy recibimos a la Madre de Jesús Que se hace nuestra Madre Porque ha sido el testamento espiritual del Crucificado Nosotros los cristianos católicos Nos resistimos a ser huérfanos en la fe Tenemos por Madre a la de Jesús Y nosotros en nuestra casa Como nos lo dirá el Evangelio La recibimos con alegría Yo quiero orar también por las madres que sufren Por las madres que tienen el corazón atravesado Por la tristeza, la angustia, el dolor Por las madres que son la palabra más dulce De toda esta situación difícil que vivimos No solo por la pandemia Sino también por la injusticia y por la guerra Que la Madre Dolorosa interceda por nosotros Iniciemos la celebración reconociendo con humildad Que somos pecadores E invocando la misericordia de Dios Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo, apiádate Contra ti, yo pegué Y de mí, Cristo, apiádate Contra ti, yo pegué Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oh Dios, que quisiste que con tu Hijo exaltado en la cruz estuviera la Madre compartiendo su dolor Concede a tu Iglesia que, asociada a ella en la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la Carta a los Hebreos Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte Siendo escuchado por su piedad filial Y aún, siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer Y llevando a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna Palabra de Dios Sálvame, Señor, por tu misericordia Sálvame, Señor, por tu misericordia A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado Tú eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí Sálvame, Señor, por tu misericordia Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve Tú eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre, dirígeme y guíame Sálvame, Señor, por tu misericordia Sálvame de la red que me ha entendido Porque tú eres mi amparo A tus ojos, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, me librarás Sálvame, Señor, por tu misericordia Pero yo confío en ti, Señor Te digo, tú eres mi Dios En tu mano están mis azares Líbrame de los enemigos que me persiguen Sálvame, Señor, por tu misericordia Que onda tan grande, Señor Reservas para los que te temen Y concedes a ti Y concedes a los que a ti se acogen A la vista de todos Sálvame, Señor, por tu misericordia Amo al Señor Amo al Señor porque escucha Mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Les proclamo El Evangelio de Jesucristo Según San Juan En aquel tiempo Junto a la cruz de Jesús Estaban su madre La hermana de su madre María la de Cleofás Y María Magdalena Jesús al ver a su madre Y cerca al discípulo Que tanto quería Dijo a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora El discípulo La recibió en su casa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tal y como lo hemos escuchado En el relato del Evangelio Para San Juan La muerte de Jesús No ocurre en soledad Como lo narran dramáticamente Los demás evangelistas Intencionalmente Ha querido el autor sagrado Presentar un grupo pequeño De personas Que rodean la cruz Más aún Que están Junto a la cruz Allí están Acompañando el sufrimiento Y viviendo De alguna manera Este terrible dolor Definitivamente Hermanos y hermanas El dolor Es menos dolor Cuando lo vivimos Rodeado De personas Que amamos El dolor Duele distinto Cuando a nuestro lado Están las personas Que con su presencia Sostienen Nuestro sufrimiento El hombre Por naturaleza Es vincular Necesitamos De los otros Para ser felices Y solamente En el encuentro Con el otro Nos realizamos Como personas No se puede ser humano En soledad Nuestro corazón Reclama La presencia Del otro Porque solo Con el otro Somos de verdad No hemos sido Creados Para la soledad O el aislamiento Estar solos No es nuestra vocación Por eso Jesús Quiso siempre Estar acompañado De personas especiales Que fueron sus amigos Y que se constituyeron En su verdadera familia Más allá de los lazos De la sangre Y de la carne Y ahora En el momento Culminante De su existencia Ahora Cuando todo Parece terminar Con la muerte Y una muerte Violenta Están cerca Los amados Los cercanos Los fieles Junto a la cruz De Jesús Ha dicho Juan Estaban su madre La hermana De su madre La Magdalena Su amiga Incondicional Y el discípulo A quien Tanto quería Este amor De los suyos Y la fidelidad Mostrada Más allá Del aparente Fracaso Hace sentir Que ha valido La pena La vida misma Detengámonos Un poco Entonces En la figura De la madre De Jesús El evangelista Nos ha dicho Que estaba De pie Junto al madero Permanece Incólume Inamovible En silencio Pero atenta Compartiendo El dolor De su hijo Amado Ambos corazones Están destrozados Por el dolor Pero están Vinculados Por la fuerza Del amor Que supera La misma muerte Solo el amor Traspasa La frontera Del sufrimiento Y el sinsentido Solo el amor Es capaz De llegar Hasta las últimas Consecuencias Haciendo más llevadero Los dramas De la vida Estar de pie Junto al sufrimiento Es la mejor Expresión De solidaridad De cercanía De opción Incondicional Por el otro Sin importar La situación En la que se encuentre La madre De Jesús No solamente Lo acompaña Como quien Permanece Indiferente O solo mira Espaventada Desde lejos Lo que sucede Sin implicarse La madre Es el símbolo Vivo De lo que Significa Involucrarse Como tantas Veces Lo ha dicho El Papa Francisco Meterse En la piel Del otro No siempre Se necesitan Las palabras Las palabras A veces Son insuficientes O inoportunas Sobran los discursos Y las explicaciones En ciertos momentos La presencia Es suficiente La presencia Conforta Anima Levanta Estar Es más fuerte Que hablar Y así como La madre Estuvo de pie Así también Nosotros Debemos estar Junto al sufrimiento De tantos Crucificados Que tenemos A nuestro lado Pienso en este día En los crucificados Por el COVID Que se mueren En las UCI O en las casas Pienso en los crucificados De la violencia De la semana pasada Y de estos días Que han hecho De la guerra Su único argumento Y derraman La sangre De muchos Sin piedad alguna Pienso en los crucificados Por el terrible Flagelo De la droga Que no ofrece La felicidad Que promete Sino que termina Destruyendo la vida De los que la consumen Y sus familias Pienso en los crucificados De esta sociedad Superficial De este consumismo Salvaje Que termina Acabando Con nosotros Ofreciéndonos A cambio Placeres momentáneos Y fugaces Pienso en los crucificados De la injusticia Y la exclusión Que padecen El hambre La pobreza La falta De oportunidades El atropello De sus derechos Fundamentales El arrinconamiento Social La inequidad La violencia La discriminación Al lado De estas cruces Y de tantas Otras Que no tengo Tiempo De mencionar Debemos estar Con la misma Actitud solidaria De María De pie Junto a Quizá No resolvamos Muchos De los problemas Que acompañamos Pero la sola Presencia Llena de Dedicación Y afecto Salvará Al hermano Los pequeños Gestos Que aparentemente No resuelven Nada Terminan siendo Los más Revolucionarios Y eficaces Los que de verdad Cambian la historia Cuánta paz Encontraría Jesús Al ver a su madre Y junto a ella Al discípulo Que tanto amaba Cuánto consuelo En aquellos ojos Que lo miraban Con impotencia Pero con infinita Ternura Cuánta esperanza En esas presencias Pequeñas Pequeñas Pero fuertes Que fueron Solás En medio Del tormento Que aprendamos De la madre Del señor Dolorosa A estar ahí Donde nos necesiten Sin ruidos Sin protagonismos Sin movimientos Extridentes Ni espectáculos Vistosos Estar al lado De los otros Para aliviar Un poco Su sufrimiento Y abrir la puerta De la esperanza Donde todo Parece perdido Madre dolorosa De pie Junto a la cruz Tú que conoces Nuestras penas Las penas De un pueblo Que sufre Intercede Por nosotros Amén ¡Gracias! 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 Dolor de los pueblos Que sufren enfermos El hambre De gente Que no Tiene El silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Oren hermanos y hermanas, para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santes. Recibe Dios de misericordia las súplicas y ofrendas que te ofrecemos para gloria de tu nombre en la veneración de la bienaventurada Virgen María. A quien bondadoso nos entregaste como madre amorosa cuando estaba junto a la cruz de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno y alabarte en esta celebración en honor de la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores. Quien al aceptar tu palabra con limpio corazón mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a tu hijo preparó el nacimiento de la iglesia. Al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, ella tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida eterna por la muerte de Cristo. Esperando con los apóstoles al Espíritu Prometido, se unió a la oración de los discípulos, convirtiéndose en modelo de la iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celestial, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos estar en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Santo. Padre bueno, para mostrarte nuestro agradecimiento por el amor que nos tienes, trajimos pan y vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu estos dones se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebede todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. En medio de nosotros está Jesucristo, él es el sacramento de nuestra fe. Por eso Padre, al celebrar el memorial de nuestra reconciliación, proclamamos la obra de tu amor y te pedimos que la fuerza del Espíritu Santo nos congregue en la unidad de una sola familia. Acuérdate Padre de la Iglesia y de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía, el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, los demás Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo el pueblo que ha sido redimido por ti. Bendice Señor con el don de la salud y de la paz, la familia López, Lótero y sus amigos. También te presento la vida de Selmira y aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate Padre de quienes han muerto, especialmente las víctimas del COVID y de la violencia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, San José y todos los santos, y glorifiquemos tu nombre por siempre. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría porque somos hijos amados de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que se hace pequeño Al que he acunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al humillar el cielo Y cuando rezaba Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre ese madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El que está en la cruz El rey de los hombres Se llama Jesús Ya cae la tarde Ya cae la tarde Se nublan los cielos Pronto volverás A tu Padre eterno Duérmete pequeño Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Como en Nazaret Aquella mañana He aquí tu sierva He aquí tu esclava Oremos Al recibir el sacramento De la eterna redención Te pedimos Señor Que al recordar el dolor De la Santísima Virgen María Completemos en nosotros En favor de la iglesia Lo que falta A la pasión de Jesucristo El que vive y reina Por los siglos De los siglos El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios misericordioso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Permanezcan en paz Gracias a Dios Aunque traspasaron Con una espada Su corazón Y su alma lloró El dolor de tus heridas A los pies del madero Se quedó Y hoy Ella es Nuestra reina Y señora Y tú nos incorporas A tu eterna familia De fe Y hoy En tu amor Quiero permanecer Amén 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 Amén